31 grados, desciende por la noche a 20 la probabilidad de chubascos y tormentas para esta tarde y noche. De manera ocasional, los próximos días, viernes, sábado y domingo, mínimas de 14 y 15, máximas de 27 para el viernes, 29 el sábado y 31 ya por la tarde del domingo. La probabilidad de lluvia en un 30 y 50% a lo largo del fin de semana y también se espera por las tardes y noches. En Toluca, mínimas de 6 a 7, hoy máxima de 24, 40% de probabilidad de algún chubasco de forma ocasional. Con un cielo medio nublado, esta nubosidad va incrementando durante la tarde y noche, viernes y sábado, 21 y 24 como valores máximos. Para Puebla, 29 grados, medio nublado también esperamos lluvia de forma ocasional, probabilidad de precipitación de un 30 a un 40%, por lo menos hasta el sábado sigue vigente esta probabilidad, considérenlo en sus actividades. Lluvia, Valle de Bravo, Cuautla también por la tarde y noche, 28 y 34 las máximas. Los valores máximos también para Querétaro, Tula, Tulancingo y Tlaxcala.